¿Te gustan los run and gun más que a cualquier otra cosa en el mundo? ¿Sos de los que no puede no jugarse una partidita de contra o meter es look cada tanto? ¿Sos tan fanático de este género que para jugarlo serías capaz de vender esa colección de muñequitos uvos que tanto te costó coleccionar? Entonces, quédate ahí, porque estás a punto de conocer a una de esas joyas mega ocultas que a muchos de nosotros seguro se nos pasó por alto. Hay un género que había quedado medio abandonado en la era de los 32 bits, ese era el de los run and guns. Una de las pocas sagas que siguieron en pie durante esta época habían sido Contra y Metal Slug. Por el lado de la franquicia de Konami, aunque sus dos títulos lanzados en la Play 1 en mi opinión no fueron, a ver, tan malos como siempre se dijo, era verdad que no le llegaban ni a los talones a aquellas joyas de los 8 y 16 bits que tanto habíamos disfrutado. Por otro lado, SNK sí que se mantuvo fiel a sus orígenes a pesar de la moda 3D del momento, y siguieron lanzando sus juegos en gráficos 2D con excelentes resultados, algo que a Konami le hubiera venido bárbaro si aprovechaba la potencia de estas nuevas consolas. Como dije, a pesar de que tan solo estas dos franquicias representaron el género a finales de los 90, también existieron algunas joyitas que vale la pena conocer, como es el caso de Ashen Armstrong, un desconocido run and gun que, en lugar de apostar por gráficos 2D o 3D, directamente hace una mezcla de ambas técnicas, en un conjunto que les terminó quedando bastante bien. Pero vamos de a poquito que todavía falta una banda para que termine el video. Ashen Armstrong llegó a las tiendas de Japón y Europa en el año 1997, pero no solo fue lanzado en la primera consola de Sony, sino que dos años más tarde también llegaría a Windows. La desconocida compañía responsable de este videojuego es King of the Jungle, un equipo de desarrollo que abrió su puerto en 1995 con el objetivo de crear juegos de un estilo más arcade. Entre algunas de sus obras que sacaron para la Play 1 están este Galaga Destination Hearth y otro juego de naves llamado Invasion from Vesion. Te digo la verdad, no conocía a ninguno de los dos. Pero bueno, qué sé yo, ahí te dejo la data por si te interesa alguno. En este videojuego vamos a encarnar a Armstrong, uno de los mejores agentes del servicio secreto británico, que debe poner fin a los planes de El Sindicato, una organización malvada que, adivina, quiere conquistar el mundo. Ya sabes, la vieja o confiable para recagar bien a tiros a cualquiera que se nos cruce en el camino. Uno de los puntos por los que seguro más te va a llamar la atención este juego no es solo por su divertida jugabilidad, sino también por lo cuidado que está técnicamente. Y es que se nota que King of the Jungle le metió mucho mimo a su creación. Ya desde la intro podemos notar que se le metió bastante empeño. No es que sea de las mejores intros que vi en una Play 1, pero sí que está muy bien cuidada, y ya nos da a entender que el tono del juego va a ser bastante humorístico. Además, estas escenas hechas en CGI también las vamos a encontrar durante el modo campaña para mostrarnos algunos momentos clave de la historia. También vale la pena hablar de su original y elegante menú de opciones, que es nada más y nada menos que nuestro propio cuartel. Acá vas a poder encontrar varias habitaciones, entre las que se encuentran una donde vas a poder grabar la partida o escuchar la música en el gramofo. También tenés otra habitación donde podés practicar los movimientos antes de manquearla en el modo campaña, y un salón central donde podemos ver las misiones que podemos hacer en un mapa. Por lo general, los modelos en 2D están dedicadas a Armstrong y los enemigos, y los que son tridimensionales a las estructuras de cada mundo y a algunos vehículos de guerra como tanques, submarinos y helicópteros. Lo bueno de mezclar estos gráficos es que dan una gran sensación de profundidad. Es más, me sorprende bastante incluso hasta hoy en día. Aunque los 30 niveles que tenemos que superar no varían mucho en su temática, sí que son lo suficientemente atractivos como para que nunca te aburran. Vamos a pasar por una ciudad costera con sus edificios, puentes y agua pasando bajo nosotros, una jungla con distintas estructuras de civilizaciones antiguas, zonas industriales con el fuego iluminando sus distintas habitaciones, zonas acuáticas y también hasta fábricas. Los fondos del escenario son lo que quizá menos trabajado está, con unas imágenes que acompañan bien a cada tipo de nivel. Pero que son totalmente estáticas y sin ningún tipo de capa de scroll. Igual vas a estar tan ocupado disparando que no le vas a dar ni pelota a eso. Uno de los aspectos que me llamaron la atención de Ashen Armstrong es el motor gráfico que usa, que como dijo uno de los creadores del juego en una entrevista, es un motor gráfico bastante especial y que fue creado para este juego en particular. Por un lado, sorprende ver que todo se mueva sin que los gráficos se estén retorciendo o rompiendo. No es algo que me moleste en absoluto en ningún juego, pero lograr esto en la Play 1 no es fácil. Y después por el otro es el tema de su estabilidad, que se mantiene a unos constantes 60 cuadros por segundo, lo que hace que todo se vea suave, prolijo y bonito. El lo jugable también saca pecho gracias a una jugabilidad rápida y divertida, en la que se aprovecha de la tridimensionalidad para explorar distintas zonas y cuartos, sin abandonar ese estilo arcade en 2D que siempre nos ha gustado tanto. Eso sí, al principio te vas a tener que acostumbrar a su sistema de controles, y es que para poder apuntar hacia arriba o hacia abajo, no vamos a usar las flechas, ya que bueno, estas se usan para caminar, sino que deberemos presionar R1 o R2. Uno de los fallos del juego es no implementarle una sombra al personaje, algo que hubiese ayudado en los saltos para saber a qué profundidad estamos del escenario. Igual es algo que con la práctica se va solucionando. Dentro de casi todas las misiones, vamos a tener que cumplir una serie de objetivos. Hay uno que es el principal que es el que nos sirve para superar el nivel, y uno secundario por si querés completar el 100% del juego. Por suerte, estos objetivos le dan bastante variedad al asunto, y nos vamos a encontrar con misiones como destruir antenas, desviar el curso de bombas nucleares antes de tiempo, hacer volar todos los submarinos, destruir a 30 robots, encontrar ciertos objetos, y bueno, y así. El acostumbrarse a los movimientos y los controles va a ser importante, y es que no diría que es un juego muy difícil, pero si sos medio mankeli, hay misiones que las vas a sufrir horrores, pero vos practicá que una vez que le agarrás la mano, todo cambia. También nos vamos a encontrar con algunos jefes muy copados, que dan algo de variedad a su jugabilidad. Para superar semejante desafío, vamos a estar armados con una ametralladora, pero ojo porque si la usás a full, te podés quedar sin balas. Para eso, vamos a tener varios ítems que nos van a ayudar, como munición, mayor poder de ataque para nuestra ametralladora, y otras armas como granadas, bombas, minas, misiles teledirigidos, y bueno, otros más. En la parte del sonido, Agent Armstrong cumple muy bien, con los efectos típicos de este tipo de juegos como el de las armas y explosiones, y una banda sonora de estilo militar que pega muy bien con cada una de las fases que nos vamos a encontrar. Mira, en conclusión, si te van a este tipo de juegos, descargatelo o conseguilo de alguna manera porque es muy divertido. Aunque al principio cuesta un poco acostumbrarse a sus controles y al tema de los saltos, una vez que le agarrás la mano, te vas a encontrar con un run and gun muy cuidado y bien hecho, en el que se mezcla muy bien esa jugabilidad clásica de toda la vida con algunas mecánicas nuevas, y encima, viene acompañado de un apartado técnico muy cuidado que ha envejecido muy bien, muy recomendable. Bueno gente, ahora me voy despidiendo, y como digo siempre, disfruten jugando y recordando con estas joyas del pasado. Hasta la próxima, amigos.